Para todos los niños, les presentamos graciosamente a la tía Natalia y a la tía Carmen. Gracias señor por este dúo que nos va a deleitar con su talento. Escuchemos. Hola, hola amigos. En el día de hoy vamos a compartir muchas cosas. Espero que estén atentos. Espero también que miren mucho, observen mucho. Nuestro programa Evangelizando con el Espíritu Santo se transmite a diario en Televisión Nacional de Chile. Para todo el mundo. Amén. Desde este momento estamos siendo grabados. ¿Cierto? Especialmente para la red de comunicaciones, a San Nova de Brasil. Estamos siendo grabados para Colombia, para el Minuto de Dios. Y además, por unas dos semanas, practicamos la tía. ¿Qué le parece, hermana Natalia? Maravilloso. Así se va extendiendo el reino de Dios. Así, con un granito de mostaza. ¿Cierto, hermana? Así, con un poquito de nosotros, se va a hacer grandes cosas. Vamos a alabar al Señor, vamos a alabarlo y le vamos a cantar una canción para comunicarnos con Él en la oración. Amiga. Vamos a ocupar el teléfono. Sí. Tengo un teléfono para hablar con Dios, tengo un teléfono para hablar con Dios, y ese teléfono no tiene número, ese teléfono es la nación. Y ese teléfono no tiene número, ese teléfono es la oración. ¡Estamos juntos! Tengo un teléfono para hablar con Dios, tengo un teléfono para hablar con Dios, y ese teléfono no tiene número, ese teléfono es la oración. Y ese teléfono no tiene número, ese teléfono es la oración. ¡Oh, sí! Tenemos una manera de comunicarnos con Dios. En esta tarde yo quiero invitarles a cerrar los gritos. A olvidarse de todo lo que pasa fuera de casa, del colegio, donde tú estés. Para que hablemos un ratito. Con Jesús. La luz también. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy bien en lo poco, Él me confiará. Si soy bien en lo poco, Él me confiará. Yo creo en la palabra de Dios, 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 yo creo en la palabra en el Espíritu de Dios, yo creo en el Espíritu de mi Señor. Yo creo en el espíritu de Dios, yo creo en el espíritu de Dios, yo creo en el espíritu de mi Señor Si soy de él lo poco, él me confiará más Si soy de él lo poco, mis pasos guiarán El evangelio de hoy está en San Juan, capítulo 8, versículo 12 Jesús, luz del mundo Jesús les habló otra vez diciendo Yo soy la luz del mundo El que me siga no caminará en la oscuridad Sino que tendrá la luz de la vida Palabra de Dios Hay una luz delante de ti Que espera por ti Que espera por mí Hay una luz La luz de Jesús Que espera por ti Que espera por mí Te va a llenar de paz Te va a llenar de amor Esa es la luz La luz de Jesús Mi amor, la soledad Tu vida va a cambiar Con esa luz La luz de Jesús Oh, sí Oh, sí, oh, sí, mi Jesús Tú eres la luz del mundo Tú eres la luz que ilumina mi camino Tú eres quien me guía Así como al scout La lampanita La linterna Le guía y abre paso en la oscuridad A ti Así también, mi Señor Tú me vas iluminando el caminar En esta tarde, Señor Quiero darte gracias Por ser nuestra luz Por ser nuestro sol Y nosotros queremos ser, Señor Pequeñas lucecitas Queremos ser luceritos, Señor Y llevar a cada lugar Tu amor, tu misericordia Y tu bondad Para eso Hoy día vamos a preguntarle a los niños ¿Qué es Jesús para ustedes? ¿Qué significa esta gran luz Que ha venido al mundo? A ver Ustedes, ustedes Como estamos en vivo Ustedes nos pueden responder ¿Qué significa para ustedes Esta gran luz Que llegó a nuestra vida? A ver, Rosalía ¿Es Jesús para mí? ¿Es mi en vivo? ¿Es Jesús para todo? Sí Sí, es para mí Para Él es todo Para Él es todo ¿Y para Él es todo? Una sorpresa Una sorpresa Una sorpresa Una sorpresa ¿Para Pedro? Una maravilla Ah, una maria pulísima ¿Y para mi hermana Que está ahí al fondo? Allá, allá, allá ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí, Jesús? Todo Todo lo que tiene Bueno Todo lo que tiene de bueno Exacto ¿Pero que sea mucho? ¡Pero diga, portugués! ¡Pero diga, portugués! ¡Pero diga, portugués! ¡Pero diga, portugués! Sí Lo bueno que yo tengo Está bueno Está bueno Está bueno Nosotros También queremos hacer otra pregunta ¿Usted piensa que puede llevar esa luz a otro lugar? Oh, sí ¿Usted no también puede? Sí ¿Con el tanto? ¿Con el tanto? Sí Y a ver, Pedro ¿Usted cómo puede llevar esa luz? Me llevo en los mensajes de audio y video a mis grupos de oración Oh, qué bien Pedro ya trabaja ¿Vale el señor? Vamos a ver por allá al fondo La hermana que está de Celeste allá está ¿Usted, hermana, cómo proyecta esa luz? Bueno, a través de la radio ¿De la radio? La radio de Cesana La radio de Cesana de su región Claro Y también como evangelizadora en el grupo de oración Evangelizadora en el grupo de oración ¿Es una buena idea? Sí ¿Cierto? Para los que no están viendo ¿Es una buena idea? Sí, las buenas ideas hay que copiarla Rosalía, ¿para usted qué será? Rosalía está meditando Sí, directamente desde el grupo Ahí nos está un pajarito que ella va a la casa Ah, sí Ella proyecta la luz en la cárcel A ver, ¿cómo puedo dar luz? Yo trabajo en el hospital ¿Trabaja en un hospital? Quizás por apretando una mano Oh, sí ¿Y usted no puede decir cuál es su profesión, hermana? Sí, yo soy tecnólogo médico Trabajo tomando radiografía Y generalmente cuando la gente va a tomarse una radiografía conviene con mucho dolor A veces son enseñanzas muy graves Entonces a veces no es necesario que yo le hable de Cristo que hable del versículo ni de la Biblia Solamente abrazándolo o solamente tomando una mano estoy transmitiendo al Cristo que está en mi corazón Gracias, señor ¿Qué le parece? Importante Muy importante Porque en muchas ocasiones tú has estado hospitalizada ¿Cierto? Y nos has encontrado una hijita como la hermana Me trajo recuerdos ¿Tranjo recuerdos? Sí, porque yo recuerdo que el doctor le decía por favor, tómeme la mano por favor, tómeme la mano Así me trajo recuerdos Qué bueno Entonces hoy vio vamos a pedir a Dios que ponga en nuestro camino y en el camino de nuestros familiares ¿Cierto? A profesionales de la salud que tengan este carisma que tengan este amor esta tensión ¿Cierto? Con los pacientes ¿Sí? Yo creo que es muy necesario ¿Cierto? Dentro de la salud sobre todo la salud pública ese cariño ¿Cierto? Por el paciente Entonces le vamos a decir al señor que pueda abrir las puertas de nuestro corazón y le vamos a decir a la audiencia que en su casa le busque la mano de su mamá de su papá de un hermano y lo podamos agarrar de las manos y cantar esta canción Me parece muy bien lo estamos preparando entonces Vamos a prepararnos Pueden ponerse de pie levantar los brazos y estamos en movimiento Abro las puertas de mi corazón Te doy mi gracia Señor Abro las puertas de mi corazón Te doy mi gracia Te doy mi gracia Es para entrar Es para entrar Abro las puertas de mi corazón Te doy mi gracia ¡Ay! Y si no te doy mi gracia ¿Qué haces, Señor? Y no te doy mi gracia 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 No es con tu brazo fuerte, me alias religión, no es con tu brazo fuerte, Señor, me levanta del suelo. No es con tu brazo fuerte, me levanta del suelo, me levanta del suelo, me levanta del suelo. No es con tu brazo fuerte, Señor, me levanta del suelo. Señor, en todas las ocasiones, Señor, que veo todo oscuro, tú estás ahí, tú me levantas del suelo, Señor, tú me levantas, Señor, cuando estoy triste. Tú me levantas, Señor, cuando estoy triste. Tú me levantas, Señor, cuando estoy enferma, cuando estoy en cama, cuando confieres. Tú me levantas, Señor, cuando estoy en situación económica mala, Señor. Siempre estás para levantarme, Señor. Señor, pues con tu brazo fuerte, me levantas, Señor, pues con tu brazo fuerte, Señor, me levantas del suelo. Tú me levantas, Señor, cuando estoy en serio.